Mira el obelisco, no sabemos de donde vivo, pero he estado trayendo muchos ratos. Bienvenidos a Nightmare. ¡Feliz Año Nuevo Night Vale! El gran espectáculo de fuegos artificiales de la pasada noche en Nightvale Harbor and Waterfront Ration Area fue muy hermoso. Esto, a pesar del hecho de que Nightvale Harbor and Waterfront Ration Area nunca existió realmente. Y de ninguna manera fue un fracaso multimillonario de la planificación municipal. Y solo porque lo único que queda en las instalaciones son varias pilas grandes de escombros y un letrero rojo que dice ¡Aquí no hay nada! ¡Nunca hubo nada! No significa que no usaron correctamente el dinero de los impuestos para construir un puerto, un paseo marítimo o un área recreativa. De todos modos, los fuegos artificiales sobre el letrero hecho por la ciudad fueron encantadores. ¡Feliz 2023, oyentes! Queridos oyentes, seguramente lo habréis notado. Hay un hombre con una chaqueta color marrón por ahí. Innumerables residentes lo han visto. Pero nadie parece recordar exactamente cómo es. Sólo recuerdan que tiene una chaqueta color marrón y una maleta de piel de ciervo. Y ha sido visto por toda la ciudad. Pero nadie puede recordar exactamente dónde lo vieron o qué hora del día era. Sólo que lo vieron. Frances Donaldson, la mujer alta de ojos verdes que administra el Centro Comercial de Antigüedades, piensa que tal vez el hombre de la chaqueta marrón es simplemente un sueño compartido. Pero sé que lo vi, Nightville, sé que lo vi. Este hombre no podría ser un sueño. Era tan vívido. Sus ojos eran... Su nariz, su barbilla... Uff, sólo puedo ver. Simplemente no puedo recordar. El hombre era claro como el día. Tenía una chaqueta color marrón y una maleta de piel de ciervo. No puede ser un sueño. Por favor, oyentes, llamad aquí a la radio si podéis recordar algo más. Cambiamos de tema, oyentes, porque este lunes hasta el próximo viernes es la Feria Anual de Carreras de Nightville en el Centro de Convenciones. Habrá docenas de puestos que representan empresas locales falsas, que tomarán tus currículums y fotos a través de cámaras de vigilancia ocultas y realizarán entrevistas de muestra diseñadas para acosarte para que te impliques en actividades nefastas. Se recomienda encarecidamente que asistan los residentes de Nightville de primera generación. En particular, aquellos cuyos padres nacieron originalmente en Maine, Massachusetts, Canadá, Micronesia y Surinam. El orador principal de este año es una cinta de audio de gemidos monótonos cargados de consejos subliminales sobre cómo lograr la prosperidad personal y cómo confesar las cosas terribles que has hecho. Creo que tenemos una muestra que nos han mandado para que podamos hacernos una idea de lo que vamos a ver. ¿Cómo atraer abundancia y prosperidad si desea que la afirmación que antecede sea válida para usted? No cerraba el crédito en ninguno de los siguientes anunciados. ¿Qué son? Emocionante cuanto menos, ¿verdad oyentes? La feria del año pasado contó con varios arrestos de muy alto perfil y emocionantes premios de entrada. Los cupones cuestan 25 dólares o 15 si todavía tienes retinas que funcionan para escanear. Cambiamos de tema porque durante el fin de semana, Teddy Williams, propietario de Desert Flower Bowling Alien Arcade Fun Complex, nos envió algunas imágenes de la cámara de seguridad de lo que él cree que es el primer vistazo de los ciudadanos de la ciudad subterránea en las profundidades del carril 5. El sábado por la mañana temprano, las cámaras del fan complex captaron un movimiento borroso cerca de la máquina de refrescos. El metraje es bastante borroso y difícil de discernir. Tal vez sean simplemente ratas o mapaches hurgando en un suministro descubierto de comida, pero, por supuesto, es mucho más probable que una nación perdida de personas que viven en las entrañas de una bolera de un pequeño pueblo finalmente se revele, cogiendo nuestra comida, provisiones y preparándose para la guerra. Teddy nos dijo que cree que esta ciudad tiene miles de personas fuertes y listas para mudarse a Night Vale, listas para coger las armas contra el mundo superior, como probablemente nos llaman, listas para conquistar este cielo y convertirse en los justos dueños de nuestro sol. Se necesita muy poca extrapolación para creer que adoran a un dios llamado Huntokar, que exige sacrificios para mantener su ciudad subterránea prosperando en ausencia de luz solar nutritiva y una suposición justa es que están gobernados por un rey niño recientemente coronado que es demasiado débil para frenar la intención de los generales de marchar sobre nosotros en la guerra. Queridos oyentes, si os preocupáis por nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro valle nocturno, ¿cómo lo hago yo? Necesitamos armarnos. Reúne a tus vecinos en la milicia, por favor. Señala con el dedo a aquellos que no desean pelear y enciérralos en corrales. Este no es momento para los débiles. Estamos en una guerra presunta con un enemigo proyectado a quien todavía no podemos ver o incluso no podemos estar seguros, pero que probablemente sean gigantes sedientos de sangre. Si deseas obtener más información sobre cómo iniciar una milicia, simplemente aprende a ser un verdadero estadounidense. Así sabrás. Y recuerda, Night Vale está en guerra. Tu charla descuidada cuesta vidas. Saben que estamos aquí y parece que alguien habló. ¿Quién era Night Vale? ¿Fue Steve Carlsberg? ¿Steve Carlsberg habló? Tal vez un grupo de buenos ciudadanos debería ir a charlar con Steve y averiguar qué ha estado diciendo. Quedaros con vuestras radios oyentes porque informaremos más adelante según lo justifiquen los acontecimientos. Y ahora tenemos algunos datos más sobre el hombre de la chaqueta marrón. La anciana Josie llamó para decirnos que sus amigos ángeles dicen que la maleta de piel de ciervo está llena de moscas. Los ángeles no le dijeron más, explicando que saber más pondría en peligro su alma eterna, así como su propio estatus como ángeles. No querían meterse en líos. La anciana Josie agregó que cree que el hombre de la chaqueta marrón es solo una especie de vendedor. Un vendedor de moscas, apuesta, vagando de pueblo en pueblo con zapatos lustrosos y una maleta llena de moscas. Escuchamos declaraciones de la anciana Josie. ¡Oh! Simplemente no soporto a esos vendedores de moscas. Siempre tocando el timbre de mi puerta a las 3 de la mañana queriendo mostrarme muestras y pidiendo vasos de leche de naranja. Cambiando de tema, el Night Vale Daily Journal ha anunciado que, a pesar de las recientes medidas de reducción de costos y las leyes de subcripción obligatoria, se enfrenta a un enorme déficit presupuestario este año. No podemos devolver el dinero a nuestras imprentas ni a nuestros equipos de entrega. Dijo la editora Lynn Hart en una declaración preparada susurrada a través de mi ranura de correo anoche. Ya hemos tenido que desterrar a gran parte de nuestro personal a los desechos de arena del desierto. Continúo explicando Hart que este déficit presupuestario no tiene nada que ver con la asuntuosa fiesta de cumpleaños que organizó para sí misma en el estadio de Night Vale con un río lento hecho completamente de champán y un pastel de cumpleaños cubierto con rodajas muy finas de roca lunar. En un apéndice, ella tecleó en código morse en la ventana de mi baño que el Journal está considerando todas las nuevas fuentes de ingresos, incluida la creación de espacio publicitario adicional y el asalto a los ciudadanos de Night Vale que no deberían mencionar todo el asunto de la fiesta de cumpleaños después. Y ahora, vamos a por otra cosa, oyentes. Hola niños y padres, una vez más, es hora de nuestro Rincón Científico de Hechos Divertidos para Niños. Hoy estamos explorando las aves comunes y sus significados, vamos con ellas. Un águila indica que es inminente una llamada telefónica importante. Un corrión dice que debes tener cuidado con el mar y vender las acciones invertidas en empresas basadas en alimentos. Una paloma significa que tu madre ha muerto o que todo está bien. Es un poco confuso. Un colibrí nos dice que las constantes físicas del universo se están desgranando lentamente y que algún día pueden cambiar, invalidando las leyes de la física y eliminando instantáneamente el universo tal como lo conocemos, al mismo tiempo que se crea un universo completamente nuevo en un solo momento trascendente de genocidio y génesis. En cuanto a los halcones, los halcones, nadie sabe qué significan los halcones o si son reales o no. ¿Alguna vez habéis visto algún halcón niños? Por supuesto que no, nadie los ha visto. Hasta aquí en nuestro Rincón Científico de Datos Divertidos para Niños y ahora las palabras de nuestros patrocinadores ¡Adiós! El programa de hoy ha sido patrocinado por el Acto Físico de Tragar. Durante miles de años, Tragar ha estado ahí para los seres humanos cuando necesitaban un gesto expresivo de la garganta. Ya sea que quieras indicar nerviosismo por una próxima prueba o cita, miedo a la anciana sin rostro que vive en secreto en tu casa o simplemente quieres ingerir leche más rápido que con la deglución regular, tragar es el camino a seguir, olvídate de sudar, no importa temblar, estornudos, ¡buah! Cuando pienses en acciones físicas, piensa en tragar. Traga ahora y recibe un paquete de premio de cortesía, que será convenientemente enterrado en un lugar sin marcar en algún lugar de los matorrales, encuéntralo y es tuyo. Volvemos con más noticias, oyentes, porque esto acaba de llegar. La policía secreta del sheriff acaba de emitir una solicitud importante relacionada con nuestra historia anterior. Piden que todos los ciudadanos de Night Vale estén atentos a un hombre con una chaqueta marrón y una maleta de piel de ciervo. Mide alrededor de metro y medio a dos metros, probablemente con pelo y rasgos humanos normales. Fue visto por última vez temprano esta mañana en el tramo pavimentado de grava sin iluminación de Oak Trail, cerca de la casa de Larry Leroy, en las afueras de la ciudad. Según los informes, el hombre de la chaqueta marrón fue visto en la oscuridad sin luna, de pie junto a un refrigerador envuelto en llamas y estaba fumando. Los testigos afirmaron que los miró fijamente mientras pasaban lentamente por el camino rural oscuro, pero a pesar del contacto visual prolongado, los testigos aún no pudieron describir su rostro a la policía. Dos días antes, el hombre de la chaqueta marrón fue visto parado en un parque y nadie puede recordar qué parque, pero están bastante seguros de que era un parque, o tal vez fue en la tienda outlet de Old Navy, o cerca de la torre del reloj invisible, no estaba muy claro. De cualquier manera, el hombre definitivamente estaba de pie con su maleta de piel de ciervo y mirando el sol durante horas. Los oficiales de la policía secreta agregaron que si ves a un hombre con una chaqueta marrón que lleva una maleta de piel de ciervo, escribas lo que ves de inmediato. El ayuntamiento ha levantado temporalmente la prohibición de bolígrafos y lápices para que los ciudadanos puedan ayudar a las fuerzas del orden público en este asunto. Una vez que anotes su encuentro, llama al 911 de inmediato o simplemente di ¡Hola policía! en voz alta. Todos estamos siendo monitoreados casi las 24 horas del día los 7 días de la semana, por lo que probablemente te escucharán enseguida. Y ahora, oyentes, vamos con el tráfico. Hay un coche, no está en Night Vale o incluso en el desierto que acuna nuestro pequeño pueblo. Está en algún lugar más allá. Hay muchos coches allí, pero estoy hablando solo de uno. Es azul, cuadrado, con llantas y lunas y un motor que funciona la mayor parte del tiempo. Lo conduce una mujer que también mira cada vez que puede al niño que va en el asiento del copiloto. Es un niño pero tiene 15 años. Ella lo mira, pero no dice nada. Y él tampoco dice nada. ¿Quiere llorar o quiere sacarlo a empujones del coche o quiere retroceder en el tiempo e insistir en usar un condón? Solo que nunca haría eso. No cambiaría nada de esto realmente. Entonces conduce su coche azul, cuadrado y con llantas y ventanas y un motor que funciona la mayor parte del tiempo. Y mira al niño de 15 años y ninguno de los dos habla. Esto ha sido el tráfico, amigos. Ahora ha llegado el momento de una de nuestras secciones favoritas. Vamos con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.